Un saludo para todos los que nos vean No me lo esperaba yo Si Después va cinco estrellas Y eso se necesita fuerza verdad Don Jorge No, depende como la vaca sea Porque hay vaca que es blandita Vaya, ven usted Si Si, si, si Bueno, hable usted ahí para Bueno, aquí estamos ordeñando La vaca Sáquale leche Sáquale leche Le sacale leche Vamos a ver De poquito que le ha quedado Ajá, si Ah, si, ahí se ve Ahora de aquí, miren Y aquí para que enrique también el El balde Si Y lo estaba Lo dando bastante No crean que es De poquito Este es el principio Este es el principio Aquí, miren Ven Un poco Es que como ya Ya casi están secas Las tetas Ah Bueno, mi linda gente hermosa Aquí En el Salvador Se ordeña la vaca Así Pero como ustedes sabrán Yo no sé nada de ordeñar No más aquí No más aquí Yo les quería dar la demostración Como se hace aquí Ordeñando Las La vaca Así, así Ven, mir Y estas vacas son tan mansitas Que uno No se preocupe Esta es la vaca De nuestro vecino Mir Él sí es profesional Él y su esposa Y también todos sus hijos Ellos sí Ellos sí La saben ordeñar bien Yo no Yo Si tuviera leche Le hubiera sacado Bastante Yo le estoy haciendo aquí La demostradita Así Jalándole la tetita A la vaca La pobrecita De la vaca Porque como yo No sé, ¿verdad? Pero Mi amigo Y la esposa De él Sí son profesionales También Sus hijos De ellos Entonces Yo aquí Solo le estoy haciendo La demostración Cómo se vive aquí En el Salvador Bueno Cuídense mucho Que Diosito Me los acompañe Donde quiera Que ustedes Se encuentren Espero que este video Les guste Me le den like Y se suscriban Y lo compartan Con todas sus amistades Ordeñando la vaca Acá en el Salvador Bueno Y allá ponemos un montón ¿Ves? Esto es una alegría Esto es una vida Vivir aquí Donde mi vecino Que salgan ahí Porque aquí Donde mi vecino Tiene gallina Tiene vaca Y en fin Que es lo que usted No puede ver En otras partes Que aquí Donde mi vecinito Lo va a ver Bueno Aquí miren Yo les voy a demostrar Lo que sacó Mi vecino Mire Aquí ¿Ves? Yo no lo hice Fue él Así es que ya En estos momentos Tomamos la lechita Con café Y tamales De elote Y pan Bueno Cuídense mucho Que Dios Me lo bendiga Como yo siempre Les digo Adiós Angélica Amén Amén Gracias.